Bienvenidos a su sección Siempre Bellas, donde tenemos lo último en tratamientos, peinados, moda y salud para hombres y mujeres, con su amiga y conductora Abril Pels, desde el corazón de Múnich, Alemania. Aunque tú me has amado, yo no sé, pero dijiste que jamás podría olvidarme, si al pedirte, bésame, yo luché contra el amor, si ahora, si no te olvidé, oye, ya te olvidé, ¿entendiste? En mi casa no hay cama, con tanta gente, que viva la soltería, que viva mi mamá y que viva mi papá, que viva mi abogada que me dio la libertad. Hola, ¿qué tal mis queridos compañeros de Canal 22? Y como se darán cuenta, estamos de pie y festejando un gran evento aquí desde Latinos Bat, Corazón de Múnich, en Alemania, el concierto de la señora Lucía de la Cruz, desde Perú. Encantada y muy bien, acompañada el señor Freddy Arce. Gracias, Freddy, por acompañarme. Gracias a ti, Abril, realmente un gusto que ustedes mexicanos escuchen nuestra música, realmente nos sentimos muy orgullosos de tener buenos intérpretes de la música criolla, de la música peruana, que representen en toda Europa y en todo el mundo, ese tipo de música, ese tipo de entusiasmo para todos los extranjeros, para todos los peruanos que vivimos fuera del Perú. Claro que sí, que sigan con sus raíces y que no se pierdan 55 años de carrera artística de la señora Lucía de la Cruz. ¿Qué te pareció el concierto esta noche aquí desde Latinos Bat? El concierto estuvo maravilloso. Normalmente podría haber dado mucho más, pero estamos orgullosos, estamos muy contentos que Lucía haya llegado acá a Múnich, Alemania, y lógico, haya traído los recuerdos y muchas cosas que nos hacen recordar, que nos hacen vivir a nosotros los peruanos acá fuera de nuestra tierra. No, pues sí, muchísimas gracias señora Lucía de la Cruz por traer un pedacito de Perú. Claro, lógico, normalmente podrían venir muchos artistas más acá a Múnich, hay potencial, hay mucha gente latina, hay mucha gente que quiere escuchar, tenemos que promocionar más este tipo de eventos para que puedan hacer... Bueno, a ver, comprometete tú como allá en el Do Brasil, a ver cuándo invita por acá un peruano para que cante en tu discoteca, porque no invitas a la gente a que vayan a visitarte. Claro, antes de todo quiero invitarles a todos los latinos que viven en Múnich a que visiten el Do Brasil, es una discoteca latina para todos, y me voy a sentir muy orgulloso si ustedes vienen. Por favor, vengan, visiten el Do Brasil, abril... Estamos en la ubicación, en el centro, muy cerca del Haubahop, la estación central aquí en el corazón de Múnich. Estamos en la zona en Estrace número 12, cerca de Estajus, entre Estajus y la Tenleator. Y bueno, se aceptan a las mujeres gratis. Claro, lógico. Por ahí escuché, eso me encanta. Las mujeres gratis, lógico. Hasta las 12 de la noche, viernes y sábado. Sí, así que mi amigo no deja de ser todo un caballero, por eso los deja entrar gratis, chicas. Bueno, no, bueno. A toda la niña guapa, lógico, como a ti, Abril, siempre vas a tener las puertas abiertas en el Do Brasil, lógico. Me encanta, así que no me lo voy a perder. Y esta, ¿en Navidad va a estar abierto o va a haber algo especial para las siestas de Navidad? El 25 tenemos abierto, el 25 de diciembre tenemos abierto y lo ubicó en Año Nuevo. Para que se vean a quitar la resaquita del 24, al Do Brasil. Los esperamos amigos, con mucho, con los brazos abiertos prácticamente, para que ustedes puedan visitarnos en cualquier momento, cualquier fin de semana, estaremos con las puertas abiertas para ustedes. Continuamos con este super evento desde Latinos Bar, Abril Pels para Canal 22. ¡Vamos! 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 Lucía de la Cruz, muchísimas gracias, cuéntanos un poquito, vi sus videos, 52 años, 55 años de trayectoria artística y no le cuento un chisme por ahí que muchos peruanos me han contado que usted era una niñita y cantó una canción muy bonita que era la muñeca, la muñeca rosa, a ver cuéntame Bueno, gracias por esta entrevista, quiero decirle a todos que estoy súper feliz gracias porque todavía hay peruanos que aman nuestra música como en cada lugar del mundo lo único que quiero decir es que estos 55 años de trayectoria artística para mí son maravillosas gracias por la juventud que sigue amando lo nuestro y cada país que llego al mundo siempre encuentro alguien y de jóvenes que gustan de nuestra música Claro que sí, pero cuéntame un poquito, 55 años de trayectoria artística y me vienes con un tema, la mentira ¿Qué pasó? ¿Por qué tratas así a los hombres? Nada, porque me encanta Vicente, pues Vicente es el compositor de la mentira yo sé bien que estoy afuera pero el día en que me muera sé que me vas a oír O sea que esa conexión con Perú y México no se queda atrás amo México y sé que algún día voy a llegar y algún día tendré que decirles cuánto puedo amar a Juan Gabriel cuánto lo puedo admirar, lo conocí en Perú y me siento muy nerviosa de haber conocido tantas, tantas, tantas figuras y una de nuestras peruanas que está en Libertad que también radica en México ahora Claro que sí, a ver señora, cuénteme señora de la Cruz un poquito también de cuando inicia una niña usted era una niña, el público la recuerda como una niña y usted no deja de ser una niña para el público perdón por la pregunta que regrese otra vez Bueno, yo soy una niña grande ¿Ya creció la niña? Solo sé, solamente sé que hay algo muy importante en la vida que uno nunca deja de ser grande ni nunca deja de ser niña y yo me enfoco hacia la juventud y me pongo a pensar y digo Dios mío, cuánta juventud hay en el mundo entonces la palabra bendita es dejar que los niños sigan llegando a mí Claro que sí, ¿cuál es tu tip para las próximas generaciones? Solo decirles que sigan amando la música, que es el complemento de la vida Claro que sí, y cuéntame un poquito, ¿qué es para ti? ¿cada cuándo visitas Europa? Ahora vengo el próximo año con la bendición de Dios y vengo con mi agrupación completa de África Negra y vengo con una orquesta maravillosa que es de la mafia negra de mi hijo Cristian von de la Cruz ¿Y más o menos cuándo te presentarías por acá? Estamos peleando porque quiero hacer 28 de julio aquí ¡Ay, eso sería buenísimo! Entonces, pero estamos peleando con los empresarios porque otros me quieren llevar por otro país y por otro, y yo, ay no, yo quiero estar en Munich, por favor Ahorita acabo de platicar con un poquito del público que estuvo presente en tu espectáculo de esta noche y me comentaron, qué pena que no vengas más seguido ¿Qué pena qué? Que no vengas tan seguido por acá ¡Ay, oye, qué cólera, qué cólera! Pues ya no se preocupen que voy a estar bien seguido por aquí ¿De verdad que sí? Y de esta manera seguimos platicando con la señora Lucía de la Cruz Yo vine, yo vine aquí a Europa Vengo desde Madrid, Barcelona, Barcelona, Milán, Valencia Hemos ido a Roma Y por mi manager que es Sandro Llegamos hasta este lugar Propietario Miguel Le agradezco mucho a Miguelito ese amor que se tiene a la música Pero siempre agregando las cosas Porque el próximo año yo vengo con Lisandro ya a hacer música Y sin olvidar a Yulisa Álvarez Que hizo todo un esfuerzo grandísimo para que usted también esté esta noche Que es siempre la gente que está atrás de las cámaras Yuli, un besote, te sacaste un 10 Vente para acá, vente para acá Miguel, muchísimas gracias por darle la oportunidad a los empresarios jóvenes Sí, muchas gracias a todos los empresarios que traen a nuestros valores enormes de Perú Mira, Lucía de la Cruz Una estrella, una leyenda viviente en verdad Alguien que está dentro de mi corazón como peruano A pesar que salí hace 35 años de Perú Pero igual mi corazón es blanco y rojo Y cuando Lucía está aquí se pone más blanco y rojo todavía Muchas gracias Lucía Por eso se llama Perú Con fe de patria Oye, no te olvides que el Perú es uno Feliz Navidad y un próspero año nuevo Te lo dice Miguel Cresanto Y Lucía de la Cruz Mua